Y ahora les quiero presentar a Roxana Vázquez, Head of Growth de Kulki, con quien hablaremos sobre los desafíos de la omnicanalidad en los medios de pago. Bienvenida, Roxana. Tenemos algunas preguntas para ti, Roxana. La primera, ¿por qué es tan importante abordar la omnicanalidad desde el punto de vista de una pasarela de pagos? Sí, nosotros hemos visto en los últimos años cómo ha ido creciendo el mundo del e-commerce online, pero como ya hemos visto, tanto en la presentación de Estefano como la de Enrique más temprano, todavía el mundo físico es parte bien relevante e importante en el mundo de pagos. Y yo creo que el mundo físico no va a terminar. Vamos a seguir nosotros comprando en el mundo físico, de repente, bajo una experiencia un poco más diferente, enfocado en una experiencia de compra en el mundo físico. Por eso nosotros creemos que es necesario dar soluciones omnicanales. Y omnicanales no he entendido como multicanalidad, que es lo que hemos visto normalmente en el mercado, sino omnicanal. Una experiencia única de compra para los clientes vayan por el mundo físico o vayan por el mundo online. Entonces, en esa línea, Kulki es una de las pocas empresas del mercado peruano que ofrecen soluciones tanto para el mundo físico como para el mundo online. Nosotros hoy día tenemos soluciones en el mundo físico con el Kulki Full, que es un dispositivo POS de alta gama Android con impresora. Tenemos también el Mini, que es una lectora de tarjetas. Tenemos también el SuperPOS, que es una alianza que tenemos con Wally, que ahora lo voy a comentar, que es un dispositivo que recibe pagos, pero también se convierte este dispositivo de pagos en un punto de venta. Por el lado del mundo del e-commerce, tenemos nuestra solución online, que permite integrarse tanto por APIs como por plugins. Tenemos la solución de One Click y de recurrir y de suscripciones. En estas soluciones, nosotros lo que hacemos es guardar la tarjeta del cliente en nuestra bóveda para que en futuras compras se pueda acceder rápidamente en un click o en el caso de suscripciones, de cargos que pueden ser programados por nuestros clientes de manera súper flexible, diaria, semanales, a fin de mes y con montos también súper variables. También tenemos el link de pago, que es un entry level para los clientes que venden en redes sociales y les permite poder cobrar a través de este link. Y tenemos también Semishop, que es un producto que hemos armado junto con Semishop, que también es parte del grupo Credit Core. Y lo que tenemos ahí es un producto ya armado, donde tienes una plataforma de e-commerce con un montón de pagos integrados que permite a las empresas fácilmente acceder a un e-commerce en un solo lugar. Entonces, nosotros estamos súper enfocados en dar una solución a mi canal a los clientes. Nosotros creemos que eso es hacia dónde va el mercado y hacia dónde vamos a ir los próximos años. Los clientes hoy día van a buscar a los negocios por el canal que les genere mayor conveniencia y eso no lo define el vendedor, sino lo define el comprador. Por lo tanto, los comercios tienen que estar preparados para poder recibir esta afluencia de clientes por donde el cliente se sienta más cómodo o le facilite llegar. Y eso es muy importante que menciona Roxana un poco resumiendo lo que comentas, porque primero tenemos, por ejemplo, para los empresarios que nos están viendo, de repente se pueden ver reflejados en estos ejemplos, estas tiendas, estas zapaterías, por ejemplo, que son varios puntos de venta y el canal online es una tienda más. Y justas soluciones como las que tienen ustedes, integran todo en un solo canal. Y no tengo, pues, como pasaba algunos años atrás, el cual tenía que consolidar todas las ventas que había hecho en el local físico y en el local online y se me hacía todo un desorden. Pues ahora todo eso está solucionado gracias a Colqui. Me parece bastante interesante también el tema de los pagos por suscripción. Acá no se usa mucho, pero en Estados Unidos todos los meses compramos leche, compramos pañales, compramos un montón de cosas que no necesitamos ir nuevamente a una tienda a volver a hacer la compra, porque encima compramos las mismas cantidades, ¿no? Allá tienes este botón de Amazon que simplemente lo programas y pues viene la compra de manera recurrente, haciéndote el débito recurrente de tu tarjeta de crédito, que es bueno que ahora pues también estén presentes aquí en el país gracias a ustedes. ¿Cuáles son los elementos diferenciadores de Colqui frente a las demás pasarelas de pago? ¿Cuáles dirías que son las más importantes? Yo creo que el principal es que somos clientes céntricos y es por eso que tenemos este foco tan importante en la omnicanalidad. Buscamos que nuestras soluciones sean simples en todos los canales, en la menor cantidad de pasos posible y de la forma más intuitiva posible. Nosotros somos la única empresa del mercado que tiene atención 24-7 a todos sus clientes y a los clientes de todos los tamaños, desde los más chiquitos hasta los medianos, hasta los más grandes. Todos tienen acceso a esta atención post-venta 24-7. También somos la única empresa en el Perú que paga en el mundo físico en T0, es decir, si se produce la compra hoy día, hoy mismo se abona al cliente, lo cual es una ventaja sobre todo para los comercios que necesitan esa liquidez para seguir trabajando en su día a día. Nosotros le damos rápidamente esa liquidez para que siga rotando su negocio al día. Entonces, en el mundo offline, nosotros hoy día liquidamos en T2 y la aspiración es a seguir reduciendo estos plazos de abono. Entonces, eso también trae consigo bastantes retos que ya conocemos a niveles de control de riesgo y fraude. En línea a esto, sí quisiera comentar que nosotros, al ser parte del grupo Credit Corp y tener ese respaldo importante, también esto viene con altos estándares de control de riesgo y de ciberseguridad. Esto nos permite a nosotros dar mejores controles a los clientes en el día a día. Tenemos muy altos estándares que vienen, de alguna manera, por ser parte de este grupo tan importante. ¿De qué manera creen que la tecnología puede ayudar a un empresario a ordenarse y a gestionar sus ventas de mejor manera? Sí, de hecho, lo que los comercios buscan es ser siempre lo más eficientes posible. Entonces, nosotros tenemos que ayudar a los clientes a poder gestionar su día a día y generarles el mayor valor posible. En Kulki, nosotros tenemos el Kulki Panel, que es este lugar donde los clientes hoy día pueden ver sus transacciones. Tanto del mundo físico como del mundo online en un solo lugar. Y eso es importante justo en línea de lo que comentaba Helmut, porque hoy día es un problema estos cuadros para los clientes, sobre todo para los clientes más chicos. En este panel ellos pueden ver la información de sus ventas, de sus abonos en línea, ver si ya se abonó, si todavía está pendiente de abono. Y también les permite llevarse algunas métricas, como cuáles son los productos que más vende mi negocio, cuáles son las fechas donde tengo mayor demanda, en qué horarios tengo mayor demanda. Entonces, toda esta información que ellos pueden exportar de este Kulki Panel, les va a permitir gestionar su negocio y su gestión comercial de manera mucho más eficiente. Y no solamente su gestión comercial, sino también su gestión financiera. Yo creo que eso es algo que nosotros queremos darle a los clientes, esas herramientas que son muy intuitivas y muy sencillas de entender, para que los clientes puedan aprovechar esta información en su negocio. El feeling de Kulki en redes y de todas las soluciones del grupo en general Credit Corp es de que te ayudan a crecer, ayudan a crecer a los clientes. En este marco, ¿cuál crees tú que sea el propósito de Kulki para que todos lo tengamos claro? ¿Y de qué manera es que ayudan a los clientes a crecer? El propósito de Kulki es ayudar a las empresas a evolucionar y atreverse a más. Yo creo que ese propósito está súper embebido en el ADN de la compañía y lo vemos en cada proyecto y en cada solución que nosotros lanzamos al mercado. De hecho, lo que queremos nosotros es acompañar al cliente en su crecimiento, en su evolución, desde los productos de entrada, que lo pueden ayudar a comenzar en un mundo digital, tanto físico como online, y acompañarlos en ese camino de crecimiento hacia la evolución. ¿Cómo los ayudamos hoy día? De hecho, generemos mucho contenido en redes sociales que les pueda servir a ellos a entrar a hacer pauta digital, cómo ellos pueden interactuar mejor en las redes. También tenemos especialistas que siempre están compartiendo su conocimiento dentro de estas redes sociales y también hacemos partícipes a nuestros clientes de nuestras redes. Nosotros estamos muy enfocados en dar visibilidad a nuestros clientes y, es más, como han podido ver en el spot, que ese spot lo hemos lanzado hace unas pocas semanas como parte de nuestro lanzamiento de marca, el protagonista es el cliente de Kulki. Son comercios reales que hoy día trabajan con Kulki y vienen creciendo con Kulki nuestros principales promotores y voceros de marca. Y eso es lo que queremos nosotros, clientes que estén contentos con nosotros y nosotros, desde Kulki, ayudarlos a seguir creciendo en su negocio, en su día a día, con canales, con herramientas, con soluciones. Y ya que hablamos de soluciones, ¿qué otras soluciones tiene el grupo Credit Corp para impulsar el comercio electrónico en el país? Credit Corp hoy día tiene a Samishop. Samishop es una empresa de e-commerce, parte de las ventures de tecnología que tiene hoy día el grupo. Nosotros hemos creado, co-creado con Samishop este producto Kulki Shop que les comentaba, que es en un solo producto, y ya el e-commerce con la pasarela de pagos integrada. ¿Qué buscamos con este producto que el cliente que quiere comenzar a entrar en el mundo de e-commerce tenga una solución simple y escalable? Muchos de los dolores que tienen los clientes hoy día cuando comienzan en el mundo de e-commerce es los costos que vienen relacionados a tener un e-commerce. De hecho, esta propuesta es una propuesta económica en entry-level y que te permite ir escalando en funcionalidades sin la necesidad de tener que volverte a integrar. Y es algo muy valioso, porque es justo lo que hablábamos con Fernando en el foro de discusión anterior. Muchas veces las empresas tienen que cambiar de plataforma de e-commerce al momento que evolucionan. En el caso de esta solución de Kulki Shop, es bacán porque te permite seguir creciendo en funcionalidades sin necesidad de tener que volver a integrar. También tenemos a Wally. Wally es otra venture de credit core tecnológica. Con Wally tenemos el SuperPost, que es este device que además de recibir pagos con tarjetas te permite una gestión del punto de venta, escaneo de código de barras, facturación electrónica. Entonces, tenemos varias iniciativas a nivel del grupo que nos está permitiendo también armar este ecosistema y darle al cliente mejores y mayores soluciones a su día a día en el mundo de los pagos. ¿Consejos finales para que los empresarios que quieren empezar a vender en Internet lo puedan hacer con el menor riesgo posible? A ver, yo creo que son dos. Uno es que no tengan miedo a digitalizarse y que no tengan miedo a innovar. Yo creo que es lo que se viene en los próximos años. Ya eso no para. Yo creo que sí tienen que entrar a poder digitalizar no solamente sus pagos, sino todo lo que se pueda dentro de la empresa y eso les va a permitir tomar mejores decisiones, manejar más eficiente la información. Hoy día hay muchas herramientas gratuitas en el mundo digital que les van a permitir poder digitalizar, innovar, gestionar de mejor manera su día a día. Entonces, yo los invito a que avancen hacia ese path, porque es el path en el que estamos todos, es el path en el que está el cliente también. Los clientes ya vimos cómo se comportan en el mundo digital, cómo está creciendo el mundo digital. Entonces, tenemos que darle la alternativa de conveniencia a la necesidad, o sea, al cliente. Al final del día, el cliente hoy día es, y siempre ha sido el que define por dónde quiere comprarlo. Entonces, nosotros tenemos que estar abiertos a darles todas esas alternativas. Quisiera terminar simplemente diciendo, sin miedo al éxito, que es el eslogan de Kulki, y agradeciéndoles por este espacio a todos ustedes.